Yo creo que voy a empezar a pensar, y me gustaría desarrollarlo, esa idea un poco más después, pero yo creo que el presidente López Obrador nunca quiso ser presidente. ¿Tú crees? Y yo creo que ya está cansado, se ve, ya está harto, y a estas cosas no le gustan, porque presidente tiene que ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Si viviéramos en un parlamento, pues estaría muy cómodo siendo rey, por eso lo de palacio y esas cosas, en actos protocolarios y eso. Pero también ser presidente significa administrar, significa enfrentar problemas, significa varias cosas mucho más sofisticadas de lo que él quisiera hacer. Significa ir de gira, significa viajar, en fin, todo lo que él no le gusta hacer. Y yo creo que ya está harto de eso. Y ya está harto, además, de que todos sean problemas y que tenga que salir a defenderse todas las mañanas. No lo dice, ¿verdad? Nunca lo va a decir, pero se le ve. Y este tipo de argumentos, reacciones, es prueba de que el presidente está harto. Otra que me parece que es clave de esto es que ya dice el presidente que ya no quiere empezar ninguna otra obra porque no le va a dar tiempo a acabarlas. No sé en qué está pensando, ¿verdad? Construir una pirámide o algo así, que le va a llevar muchos años. Bueno, pues él ya no quiere hacer obras. Es decir, él ya cerró el negocio hace meses, quizá desde la elección intermedia de 2021 cuando le dio el pase a los candidatos de Morena. Él lo que quisiera es seguir platicando de la vida, grillando, como siempre. Y aquí el tema es que no puedes dejar un país como México, como lo está dejando él, sin hacer nada al respecto. Tiene la oportunidad todos los días, pero no lo quiere hacer y esta es una muestra de cómo el presidente a mí me parece que ya está harto. ¿Por qué no lo vemos? Yo creo que no es que no quiera, yo creo que no sabe hacerlo. O no sabe, o las dos. No quiere porque no sabe. ¿No? Vamos a verlo. Ya no estamos comenzando nada que no podamos terminar. Y ya tenemos el tiempo encima. Tenemos obras que vamos a concluir este fin de año, obras muy importantes. Y a más tardar en el primer trimestre del año próximo. Es decir, en tiempo nos queda de trabajo operativo, ejecutivo, un año. Entonces, no quiero comenzar nada que no se concluya, que no se termine. No quiero dejar un tiradero de obras inconclusas o de contratos. Como anteriores gobiernos. Como nos pasó a nosotros. El presidente ya se quiere ir. O sea, imagínate, bueno, en realidad hay trabajo, 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 dice, ¿no? Trabajo, trabajo, o sea, de levantarse y trabajar y así. Pues ya nos queda como un año, ¿no? Si les viene el tiempo encima, dice el presidente. Imagínate cómo ahorita que en Estados Unidos los representantes que fueron electos y un tercio del Senado, que fueron electos apenas en noviembre, acaban de tomar profesión y terminan su periodo justo cuando termina el del presidente López Obrador. Acaban de tomar protesta que ellos dijeran, pues sí, es que ya se me vino el tiempo encima, no voy a hacer nada. Pero ¿cómo? Si te acabas de sentar. Te acaban de elegir. Apenas vas a empezar y ya se te vino el tiempo encima. Ser presidente ya no quiere. Ya no quiere ser presidente. Ahí está la prueba. Bueno, yo creo que tienes razón. Yo creo que le gustaría estar hablando del bloque conservador y cómo lo maltratan, pobrecito, ¿no? Todo el tiempo. Pero la verdad, de ponerse a solucionar nuestros problemas, de eso ni hablamos, ¿no? Oye, y dice, no quiero dejar un tiradero de obras. Porque tiradero de todo lo demás. Bueno, pues... ¿No? La falta de desinstitucionalización, la destrucción de cosas que llevaron años, quizás hasta décadas, de las que él formó parte, como el Instituto Nacional Electoral, el IFE, todo lo que se reformó gracias a que él estuvo ahí. Bueno, la ley electoral, que lo llevó a ganar finalmente la elección del 2018. Pues entonces ya. Como si tuviera una especie de distracción o un síndrome este de atención, de déficit de atención. Ya es presidente, ahora ya quiero otra cosa. Pero entonces a lo mejor nunca quisiste ser. Y pues ser presidente también implica administrar y gobernar y construir en un país que digas, bueno, pues es que en México no hacen faltapuentes. En México las obras, pues no se necesitan. No se necesita dar mantenimiento de las carreteras. No se necesita darle dinero al metro. Nada. ¿Por qué entonces el presidente sigue siendo presidente? No pasa nada si él pide licencia. Si está cansado, puede estar cansado. Bueno, que pida licencia. Y entonces sí, como dices, que se ponga a hablar y decir cuál es la diferencia. Que entonces no habría conferencia de prensa mañanera porque la gente, los medios, todos saben que tienen que escucharlo todos los días porque es el presidente. No porque diga una cosa interesante, sino porque es el presidente. En el momento en el que el presidente deje de ser presidente, lo que diga pasa a segundo o tercer plano. Vimos hace unos momentos en la imagen, el presidente está hablando y contando que si las diferencias y no sé qué. Ninguno de los reporteros lo está volteando a ver. Todos están chateando, están viendo TikTok, lo que sea. No, y hasta se burla uno de como en los gobiernos anteriores. Claro. O sea, ya casi le termina la frase. Sí. Es muy fácil. Y todavía cae en repetirla, ¿no? Sí. No, no, no. Entonces yo creo que esa parte del presidente es una muestra muy clara de que ya está harto. Oye, y te iba a decir, bueno, a las obras, pues que es la refinería, que todavía no está. No está. Por cierto, la inauguraron y todavía no estaba lista. Él dice que ya está. Como el AIFA. ¿Qué dice que ya está? Que él dice que ya está, pero no se puede ni llegar ahí, ¿no? El tren interurbano a Toluca. El tren interurbano, también el transístmico. Ahí se quedó. El aeropuerto de Tulum. El aeropuerto de Tulum, también el tren Maya, que no se ve que van a... Y por cierto, ¿viste que dijo que no iba a tirar ni un solo árbol? No, bueno. ¿Y viste la entrevista con Carmen Aristegui que le dice, Carmen, ni uno? Dice, ni uno. No, bueno. Y bueno, hemos visto la tala de árboles. Pues sí, como tú bien dices, una gran destrucción. Y pues el tiradero ahí está. Y el presidente simplemente no quiere hablar de eso. Y se centró realmente en cinco obras. Para que entonces no dijeran que no hizo nada. Según supongo, así serán sus asesores. Diciendo, no, no, no. Obras sí hicimos. Ahí están. No las terminamos. Pero bueno, pues ahí están. Y todo lo que destruyó. Y todo lo que hay que tomar de tiempo para volver a recuperar donde estábamos. Que no es un privilegio. Que es un trabajo de muchos. De muchos, muchos años. Pues yo creo que el presidente pues simplemente eso ya lo descontó. Y lo que quiere es irse a descansar. Pues yo creo que quiere irse a campaña. Vamos a apostar. Sí, no, claro. Va a estar ahí en las campañas el año que viene. Por supuesto, sigue. Va a estar ahí desde la conferencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.